Y soy yo, al que no le importa en que te encuentras, solo yo puedo mirarte Cuando pienses que todo esta perdido, no tiene sentido Soy yo, el que en sus brazos hoy te lleva, cuando todo lo otro falla Cuando pienses que la vida no tiene el mínimo sentido Yo soy yo, cuando nadie creyó en ti, estás donde estás porque yo lo permití Me humilleaste el polvo, solo por salvarte, pues desde que te di no he dejado de amarte Estás de pie, después de tanta lucha, tanto proceso, angustia Pero mejor, hoy mi voz escucha, atento a lo que hago, a tu favor trabajo No renuncies, por favor no tomes este atajo Y soy yo, al que no le importa en que te encuentras, solo yo puedo mirarte Cuando pienses que todo esta perdido, no tiene sentido Soy yo, el que en tus brazos hoy te lleva, cuando todo lo otro falla Cuando pienses que la vida no tiene el mínimo sentido No te descontroles, mantén tu pie firme en lo que haces Tienes las herramientas para que a mí declares Para establecer el reino sobre la tierra No es tiempo de entretenimiento, estamos en tiempo de guerra Daré agua en el desierto, río en soledad Seré tu sostén, no tendrás necesidad Hablo desde el futuro, mire esto a tu vientre Se cumple lo que hablo, desde tu presente Cobra ánimo, hoy renuevo tus fuerzas Te doy la salida para que no perezcas Te brindo mi apoyo, te doy la destreza Estaré contigo por siempre, ten la certeza Acciona, muévete con excelencia Cumple con el diaconado, no por apariencia Fui el mejor modelo de lo que es servicio Yo Jesús lo hice por amor, no desperdicio Soy yo, al que no le importa en qué te encuentras Solo yo puedo mirarte Cuando pienses que todo está perdido No tiene sentido, soy yo El que en tus brazos hoy te lleva Cuando todo lo otro falla Cuando pienses que la vida no tiene el mínimo sentido Querido soy yo Soy yo, te dice Jesús Él lo hizo con excelencia Hámonos con excelencia No te rindas muchachos Los diáconos Maestro niño una vez más Blen El de la melodía Perfecta Y la gente de High Music Cris, la presión La presión, la presión, la presión La presión, la presión La presión La presión, 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 la presión Gracias.